Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Miércoles 8 de mayo, soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella contra quienes resulten responsables de apremios ilegítimos tras la actividad de marcha donde murió el conscripto Franco Vargas en Putre. En el documento legal se incorporan detalles sobre el trato que recibirían los miembros de la Brigada Motorizada 24 de Putre, incluyendo caminatas nocturnas sin la ropa adecuada, golpes de pies y puño por parte de sus superiores. La madrugada del miércoles se conoció del incendio de una casa en Vitacura, el cual resultó con la muerte de un niño de seis años que era el hijo de la conocida actriz Mariana Derderian. Producto del incendio, llegó a la vivienda el periodista Franco Ortega, expareja de la actriz que intentó rescatar a su hijo de las llamas, quedando con quemaduras en sus vías aéreas que obligaron a ponerlo en coma inducido. Cerca de dos toneladas de pollo en mal estado fueron decomisados de un minimarket en la comuna del bosque este miércoles. Según detallaron desde la Ceremi de Salud, en el lugar se constataron denuncias de alteración de las fechas de elaboración y vencimiento de los pollos. Luego de requisar los pollos, se informó que estos serán desechados en un relleno sanitario autorizado. El número de muertes por las históricas inundaciones en el sur de Brasil alcanzaron este miércoles el centenar, mientras las operaciones de rescate en la castigada capital de Porto Alegre fueron suspendidas por nuevas lluvias. En más de 400 municipios afectados, más de 160.000 personas fueron evacuadas de sus viviendas por este desastre climático, cuya violencia expertos y el gobierno brasileño vinculan al cambio climático. Este miércoles comenzó la esperada subasta de la servilleta donde Leonel Messi estampó su primera firma para incorporarse al FC Barcelona en el lejano 14 de diciembre del año 2000. El dueño del improvisado documento es el agente de jugadores Horacio Caglioli y la puja comenzó con un valor de 348.000 euros, el equivalente a 350 millones de pesos chilenos, aunque podría llegar a costar el doble. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl